En este momento, en el primer puente de la Perimetral, estamos viendo un caos como delincuentes están saqueando locales comerciales cargando a sus espaldas con refrigeradoras electrodomésticos esto está sucediendo en el primer puente de la Perimetral en Guayaquil, obviamente un día de conmoción nacional un día que pasará a la historia del país, 30 de septiembre del 2010